為什麼 instalada la molestia de Israegu Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a este año 2023, se vienen con muchas cosas, muchas aventuras y pues me encuentro acá en el resguardo indígena y chinas, en este momento nos vamos de camino a la montaña a buscar la vaca, porque estoy perdido, no se si se alcanza a ver pero allí al fondo queda el resguardo en China, pues aquí se ve muy lejos pero sí, aquí se ve, y toda esta es la montaña, y vamos ahorita de camino allí a donde estén las nubes, más o menos por ahí, ya empezamos a buscar la vaca, desde acá, desde la montaña, y tenemos, oh virigranadilla, chévere, bueno allá ya va mi tía, mi primo, mi hermano ya casi llegamos, en la primera parte nos vamos a buscar, está muy bonita esta montaña, ok, pues sigan mirando, dale like, ya saben, meм mondiasa ya sabes, que me voy a buscar ya vamos a buscar pasar a mi ombre y pues me voy a tomar ya mecomb bills ya se rue Rze conspirante ya va madera Hemos llegado acá a la manga de mi abuelo y no está la vaca, tengo que seguir buscando, llevamos como una hora, dos horas buscando, ahí está mi mamá, ahí está mi mamá, mi tío, y nada, estoy cansado. Bueno amigos, seguimos acá, en la montaña, y pues nada, que encontramos la vaca, ahorita pues vamos de camino a la cueva, cerca de la cueva, del murciélago, para ver si la encontramos, y yo ya estoy con hambre, me duele el estómago, vemos ahorita. Esa era solo para que pongan atención, entonces vamos a ver, bueno amigos, estamos aquí ya subiendo a la veña, y como no puedo subir, toca darle la mano.